Sí, buenas tardes, estamos ya en las preparaciones finales de lo que es todas las categorías de liga que son de octava hasta quinta, esas categorías ya están a pleno, el sábado próximo 16 teóricamente comenzamos la liga, así que con ello estamos a full también quiero dejar dicho que el viernes jugamos un amistoso con el Atlético de Fran las cuatro categorías que es liga, así que por ahí el que quiere venir a ver todas las inferiores van a estar jugando aquí a las 18.30 empezaría octava y después seguirían las otras categorías eso por un lado lo que es liga y lo que es inferiores chiquititos, novena división han empezado un poquito la semana pasada pero esta semana están a full esperemos que empiecen a full, ahí están todo lo que es 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y algún 2009 ya están todos habilitados para que quiera venir a participar del fútbol de Progresista así que estamos invitándolos a que los padres que quieren traer al chico están los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde, están empezando las prácticas así que los técnicos ya están todos preparados para esperar a los chicos así que bueno, esperemos que lo que más puedan venir, bienvenido sea para Progresista y bueno y por supuesto siempre los más chiquititos después planear todo el año de calendario que son los distintos encuentros en los que participan sí, sí, los chiquitos ya tienen un encuentro en argentinos ahora y bueno, después ya vienen todo lo que es abril, mayo, junio, todos los meses hay encuentros así que van distintas categorías, van a ir a todos los encuentros así que bueno, Progresista y esta comisión de la cual yo represento tratamos de llevarlo a los que más podemos a todos los encuentros o sea, por ahí nos dividimos pero que tengan la mayor participación de todas las categorías, ¿no? para así crecer un poquito más ya lo creo, un breve balance de lo que fue el año pasado el año pasado para nosotros ha sido muy positivo lo que es liga hemos quedado tercero con la octava división hemos clasificado las cuatro hemos crecido mucho en lo que es técnica hemos tratado de poner un técnico a cada categoría tenemos un preparador físico y hemos incorporado preparador de arquero ya estamos creciendo en lo que es preparación técnica en lo que es Progresista con una inversión un poquito cada vez más alta pero bueno, eso tiene su valor, ¿no? o sea, vemos los crecimientos de Progresista hace dos años, tres años que venimos clasificando todas las categorías y estamos siempre peleando con algún puesto así que estamos muy satisfechos, ¿no? este es un año nuevo le pondremos el mayor esfuerzo a toda la comisión como para seguir adelante y bueno, agradecer un poco el apoyo del club de Unión Progresista la comisión central que siempre está apoyándonos porque trabajamos juntos también con el fútbol mayor hay una integración entre lo que es quinta, sexta, tercera y primera o sea, vamos creciendo y vamos corrigiendo errores que vamos teniendo durante los años, ¿no? ya lo creo aparte esto de la incorporación de nuevos cuerpos técnicos de más gente al cuerpo técnico también delimita un poco lo que es cada vez más chiquititos es más competitivo sí, la verdad que yo tengo que agradecer porque tengo varios años en el club y hace un par de años atrás no teníamos chicos en el club las divisiones inferiores de Progresista estábamos muy limitados en chicos y estos últimos cuatro o cinco años estamos teniendo cada vez mejor nivel a causa de que están viviendo más chicos y todas las categorías se están completando cosas que año atrás no lo teníamos, ¿no? bueno, eso lleva cada vez más trabajo más cosas, más gastos pero bueno, todos juntos hacemos un esfuerzo para llegar lo mejor se pueda, ¿no? bueno, todo lo que se quiera sumar solo acercarse al predio todo lo que se quiere sumar lo que es novena división es miércoles y viernes seis de la tarde en adelante y lo que es liga bueno, practican distintas categorías martes y jueves por lo general no